Alex, ¿cómo estás? Bien, Lorenzo. ¿Cómo vas? Bien, gracias a Dios. Qué placer encontrarme con usted aquí en Miami de nuevo. Me acuerdo que usted tenía un pequeño carro con el que usted, se dice, en Colombia, guerreaba la vida acá en Miami. En noches a veces muy oscuras, muy solitarias, a veces muy lluviosas, y usted con su carrito siempre ahí luchando la vida. Hoy lo veo prosperar, lo veo en un nuevo local, ubicado en un muy buen sitio, pero me imagino que con los productos de siempre, con excelente calidad. Claro que sí, Lorenzo. Con los mismos productos y gracias a Dios por la clientela de Cali Sabor. ¿Ya son cuántos años trabajando con este tema, Alex? Más o menos tres años. Tres años dedicados a... En la calle, y pues se nos dio la oportunidad ahorita, y ya estamos aquí. Un mejor servicio para los clientes, mejor atención, más calidad, pero sigue siendo el mismo producto, la misma sazón de Cali Sabor. Ok, pero eso es importante, porque, pues obviamente usted lo buscan hasta de pueblos lejanos, ¿no? De ciudades lejanas lo buscan a usted acá en Miami, y lo van a poder conseguir en un sitio que ya está más cómodo, porque ya también tienen los parqueaderos, ¿no? Estamos bien. Mejor ubicados. Muy bien, pero bueno, vamos a hablar ya de los productos, lo que la gente puede encontrar acá, o sea, la comida, que eso sí no ha cambiado, ¿no? No ha cambiado, ¿no? Hemos colocado unos platos más, como decir, tenemos chuleta caleña, tenemos también tamales, tenemos picadas, tenemos quesadillas, maizitos. Anteriormente teníamos también lo mismo, como todo, perros, hamburguesas, chuzos, empanadas, salchipapa, y también tenemos ahora consomé gratis todos los fines de semana. Un consomé, o sea, para la gente que se va de rumbita, venga acá. Aquí, a Cali Sabor. Y se apunte un buen consomé. Un consomé completamente gratis, desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana. Perfecto. Viernes y sábados. Magnífico, pues, yo lo que sí quiero es irme a la cocina, a la nueva cocina de Cali Sabor y ver montar esos platos. ¿Le parece? Vámonos. Vamos para allá. Como dice el dicho, mira, ve, qué rico. Cali Sabor. Cali Sabor. Cali Sabor. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Bueno, empezamos por el perrito tradicional en Colombia, va con la salchicha, el quesito derretido, la cebollita, las papitas. Se ve muy bien, ¿no? Rico, sabroso. Ahí se puede ver perfectamente. Espectacular. Atractivísimo, ¿no? Y la hamburguesa viene con expectativa carne, el pan, lechuga, tomate. La carne hecha por usted también, me imagino, ¿no? Sí, preparada por usted. Sí, preparada. Se ve muy bien, se ve sabrosa, se ve el brillo en estos momentos ahí en la parrilla de la carne. Los panes lo llevan también a la parrilla. Sí, lo llevamos a la parrilla para calentarla un poquito. Luego van unas salsas, ¿no? Y las salsas van, la salsa de piña que es la tradicional de calizador. Sí, sí, ahí se ve muy bien. Le montan luego la carne y va también ahí aparte el tema del queso. Del queso y con cebollita y bacon. Y de tocineta. Bacon, sí, la tocineta, rico. Perfecto. Cebolla, el tomate, la lechuga, perfecta. El que no quiera con cebolla, pues que no quiera con cebolla. Sí, aquí complacemos a todos los clientes. Quesadilla también se ve muy bien. Quesadilla también, tenemos la quesadilla de pollo, la misa, sabrosa. También se ve muy bien esa quesadilla. Y nos faltan los maicitos. Ah, los maicitos, claro que sí. Va con el maíz, el quesito derretido. Depende como lo quieras, con pollo, con carne o mixto. Todo va completamente. Perfecto. ¿Y qué me le apunta ese chuzo? Oh, ese chuzo de carne, mejor dicho. Magnífico. Ese fue el que nos dio más impulso de calizador. Ese fue de los que más dio. La gente le gusta mucho, muy exquisito. Y uno lo hace con amor, con cariño. Eso es lo más importante de todo. Y pues para finalizar, mire ese plato con las empanadas, con la morcilla, con el chorizo. Esas son las entradas de calizador empanaditas. Esas son las entradas, ¿no? Empanaditas, chorizo. Mejor dicho, las alejas, van contentos. No, 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 no. Magnífico, magnífico. Vuelve la gente. Oiga, les, algo importante es. Es el sabor del Valle del Cauca en este local. Se siente la energía. Claro. Oiga, les. Ahí también se me olvidó. Tenemos champú, salpicón. Tenemos el champú, el salpicón. Eso me voy a preguntar, porque yo creo que un negocio caleño sin champús. No, tenemos el champú y muy pronto vamos a tener también un poquito de panadería. También. Sí, más adelante. Poco a poco. El pan de bono. El pan de bono, el pan de bono, el pan de bono. No, más adelante. Poco a poco. Sancocho, si te das cuenta, ¿no? También. Perfecto. Sancochito. Eso es, es la tenacidad de un tipo como Alex, de un caleño con toda la energía del mundo. Pero una cosa importante es la ubicación, para que lo busquen. Estamos aquí en Miami, Florida, en Kendall, en la 156.72 Southwest y la 72 Street. Perfecto. Y el que quiera, de pronto, me imagino que llegará el momento en que habrán deliveries, ¿no? Sí, ya vamos a empezar a hacer los deliveries, completamente gratis. Lo que ordenen, lo llevamos a su casa. Magnífico. Ahí están en la casa tranquilos. Llama a Cali Sabor, le mandan los pedidos a la casa y ¿qué más quede uno? Nada. Y también pueden venir a disfrutar de los videos. Teléfono para que lo ubiquen. 305-416-8790. Ok. Y también al 786-340-3562. Ahí está. Alex, el sabroso de Cali Sabor. Te lo felicito porque realmente deja usted en nombre el país de nuestro Colombia querido, con ese trabajo maravilloso, con esa entrega, con esa energía, demostrando que la pujanse, la verraquera, es de todos los colombianos. Y usted pasó de estar en la calle luchándola, a allá a su local. Y eso demuestra pujanse y tenacidad. Y eso habla bien de nosotros los colombianos. Gracias, Alex. Gracias a Dios primero. Y también a todos los clientes. Toda mi gente linda, que me apoyó en las noches allá, como lo dice Lorenzo. Noches duras, lloviendo, zancudos. Bueno, déjelo ahí nomás. Vamos a comer una hamburguesa, ¿le parece? Vámonos. Listo.